Radio 5 Todo Noticias, informativos de Radio Nacional de España. Buenos días, empezamos este boletín en el Vaticano, donde tras la misa del Domingo de Resurrección, el Papa Francisco ha impartido la bendición Urbi et Orbi. El corresponsal de Radio Nacional en Italia, Jordi Barcia, ha estado siguiendo las palabras del Pontífice. Buenos días, Jordi. Hola, buenos días. Sí, unas palabras que han incluido un nuevo llamamiento a la paz del Papa Francisco. En este Urbi et Orbi, esta vez instando a los católicos a salir a la calle a pedir la paz. Si se eliga la paz, si se meta, demostraremos... Que se elija la paz, que se dejen de hacer demostraciones de fuerza mientras la gente sufre. Por favor, no nos acostumbramos a la guerra. Comprometámonos todos a pedir la paz con voz potente desde los balcones y en las calles, decía el Papa. El Pontífice ha pedido también a los gobernantes que escuchen el grito de paz de la gente. Por cierto, que durante el tramo central de esta bendición Urbi et Orbi, Francisco ha tenido que parar unos segundos y sentarse. Una nueva señal de que su estado de salud sigue siendo delicado. Gracias, Jordi. El Papa se ha referido en su intervención a la situación que vive Ucrania desde la invasión rusa. También lo ha hecho en Bilbao el Endakari Vasco Íñigo Urcullu. Se está produciendo una agresión militar unilateral del ejército ruso que vulnera la legalidad y el derecho internacional. Condenamos radicalmente la agresión a Ucrania. Palabras del presidente vasco en los actos de celebración de la Berrie Guna, el Día de la Patria Vasca. El mundo está pendiente de Ucrania, mientras el Estado Mayor ucraniano ha detectado un avance de las tropas rusas en Mariupol y en el este del país, Beatriz Gajate. Según las tropas ucranianas, los rusos siguen avanzando por el este, incluida la asediada Mariupol, así como por el resto de la región del Donés. Una situación en la que vive Mariupol, que el presidente Zelensky califica de inhumana. Las autoridades ucranianas consideran que unos 120.000 civiles permanecen en la ciudad asediada, defendida por el regimiento Azov, los marines y otras fuerzas. Hace más de siete horas empezaba el último atendado a esas tropas para que depusieran las armas a cambio de salvar sus vidas. También las tropas rusas han vuelto a incrementar ataques contra los alrededores de Kiev. Esta mañana un misil impactaba contra una fábrica de munición de Brovary en el extrarradio de la capital ucraniana. En nuestro país, muchas comunidades terminan este domingo las vacaciones de Semana Santa. Alejandro Burón. Se espera que aumenten los desplazamientos de regreso a casa en las próximas horas, aunque esta vuelta va a ser progresiva, ya que los ciudadanos de las Islas Baleares, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana todavía tienen unos días de descanso por Pascua. Este domingo, por cierto, se celebran las procesiones del Domingo de Resurrección. Así ha sonado la de Sevilla. Es el punto final a una Semana Santa en la que se ha recuperado la práctica normalidad tras la pandemia, donde la hostelería y los alojamientos turísticos han vuelto a llenarse. Javier del Castillo es presidente de la Asociación de Hostelería de Benidorm. Hemos tenido una Semana Santa, no por lo menos esperada, espectacular, en la cual ha habido muchísimo turismo, muchísimos clientes. Una reactivación económica que se ha extendido tanto en las regiones costeras como en los destinos de turismo rural o religioso. Este domingo 17 de marzo se celebra el Día Mundial de la Hemofilia, una enfermedad que dificulta la coagulación de la sangre, afectando a 800.000 personas en el mundo. Una dolencia a veces hereditaria, a veces consecuencia de una mutación genética. Los hematólogos consideran que los ensayos llevados a cabo con terapia génica permiten transformar la hemofilia grave en leve y en un futuro lograr la curación de la enfermedad. Los pacientes denuncian la falta de acceso a la atención integral y el estigma social que conlleva la hemofilia, con problemas en la vida social y laboral. Además, esta enfermedad es especialmente complicada en la infancia. Visilancia constante, intentar que no se golpee, no se golpee me refiero, pues solo acto de gatear, se genera hematomas en las rodillas, saltar, bueno, hay que tenerlo muy vigilado. Sigan informados en esta sintonía y en rtv.es. Radio 5 Todo Noticias.